Es una película de amor de familia, más allá de muchas situaciones difíciles, de amistad y sobre todo eso. O sea, también toca otros temas, pero fundamentalmente es una historia sobre amor de familia y sobre amistad. Es hora de despedirse de Ana. ¡No! ¡Oye! Ana y Bruno. Se completa un ciclo, las películas se hacen para que las vea la gente, bueno, al menos las que a mí me gusta hacer. Sí están hechas pensando en público, sí me gusta compartir como las opiniones que tengo de ciertas cosas. Y hacerlo de manera emocional. Y estoy muy contento de que finalmente ese proceso va a llegar a su fin. La verdad se siente muy bonito porque te sientes como muy orgulloso. Como, pues estás dando algo de ti, te estás prestando tu voz, regalándola para darle vida a algo así increíble. Entonces, pues te sientes como con mucha satisfacción y la verdad es que siento que es algo así como que yo puedo, cuando crezca, voy a poder ver esto y decir, pues esto pasó, hice esto. Choco, Territo, ¿eres tú? Con Pablo hicimos un cortometraje en el año 1993, en 94 estuvo en el Festival de Cannes, El Héroe. Y entonces, desde ahí dijimos, vamos a hacerlo, cuando yo haga un largometraje vamos a hacerlo. Luego hice un corto que ganó en el Festival de Morelia que se llama De Raíz. Y ahí como que revivió la idea de Pablo de empezar a producir animación. Empezó a ver varios proyectos, yo tenía otro que es el que sigue, el que ya tengo desarrollado ahora. Y Pablo empezó a trabajar con otro director, una historia, pero se atravesó la historia de Ana y Bruno que escribió Daniel Emil. Me la mostró y me gustó muchísimo. Y pues ahí empezamos a trabajar también en el desarrollo de la historia. O sea, hice una versión del guión dibujada basada en lo que estaba escrito, en donde ya pasaron nuevas cosas. Se agregaron otras historias, trabajamos juntos y luego todavía llegó Flavio González Mello a acabar de afinar diálogos, a retrabajar el final, muchas cosas. Hasta son un equipo muy fuerte en la historia. Pasaron muchos años, empezamos muy entusiasmados con un estudio de animación nuevo, en donde empezaron a trabajar muchas personas de la industria de los efectos visuales y de la animación en México. Y pues teníamos como arreglado un financiamiento, una parte del financiamiento se cayó. Y entonces nos tardamos dos años en reorganizar el financiamiento de la película. Después entró Mónica Lozano, Alex García y Fernando de Fuentes. Ya sin estudio reorganizamos que en Anima Studio estuviera como una cabeza creativa formada por los antiguos locolocos del proyecto original y nuevos animadores y nos ayudaron en un estudio en la India. Por eso son 500, porque son muchísimos artistas. Fuimos a la India, tuvimos gente allá y también allá gustaba mucho a los mismos artistas, a los animadores, gustaba mucho la historia. Como aquí en México se burlaban así de, él lloró y así, ¿no? Como acá. Y finalmente, bueno, pues la terminamos. Está chiflado. ¡Oh, no anden aventando chivos! ¿Quién es? ¿Rosy? ¿Ana? ¿Ana? ¿Rosy? Al revés. Por supuesto que es una película para todo público, porque además cada quien la puede interpretar de su manera y lo puede tomar como algo personal y algo de una enseñanza para cada quien. Y entonces yo les diría que, por ejemplo, a los niños ahorita les... O sea, los niños justo, ¿no? Son tontos. Creo que este tipo de películas les ayuda a crear un criterio y para, este... Pues tener presente lo que hay, ¿no? Lo que pasa en el mundo. Y pues creo que algo que sí les quita como esa oportunidad es ocultarles las cosas así como la muerte y la locura y todo esto. Y entonces yo creo que es una muy buena película para entender estas cosas y dejarlos del tabú, ¿no? Como son cosas que pasan, que son parte de la vida exactamente. Pues también lo ves de una forma claro que medio sombría, pero incluso muy divertida y muy tierna incluso, muy linda. Entonces yo creo que estaría muy bien que la viera todo mundo y que pues también cada quien le diera su propia enseñanza ahí.